Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos aquí al espectáculo ecuestre del delincuente mexicano del Parque Chale. Buenas tardes, bienvenidos aquí al espectáculo ecuestre del delincuente mexicano del Parque Chale. Esta es la forma de todos ellos de darles la bienvenida, calurosa, apable, con mucho calor humano, para que todos sus veces sientan en su casa. Dispóndense a disfrutar del espectáculo ecuestre del delincuente mexicano del Parque Chale. Vamos a recibir estos dos emblemas que llevamos en el pecho arguidos. Con el orgullo de ser mexicanos, la bandera de México. Y con el perro guadalupano que nos caracteriza el estandarte de la Virgen María, aquel que fuera aportado por esos héroes que nos dieron patria. ¡Y que viva México! ¡Viva México! A ver, a ver, a ver, somos muchos y no se oye. ¡Viva México! ¡Gol! La raza azteca. Todo un orgullo para nosotros presentarlo. ¡Y fuerte el aplauso para este animal hermoso que hace su entrada a nuestro escenario! ¡Fuerte la palma! ¡No bajo el perro! ¡Vamos a regresar razonante que los trabajos de nuestro país organizan una visita de 300 chavos a la ciudad de España! ¡Eso limita la compra de un lote completo!